Extra Urgente Impactante mensaje del patriota sobre la frontera de Texas West dice el patriota puede apelar fallo que mantuvo a Fanny Willis en el caso de Georgia West Napolitano dice las afirmaciones sobre Joe son demasiado mayores para procesarlas Dersawis dice los cargos de Joe serían un ojo por ojo del partido republicano El juez Scud McCabe aprueba la moción para reabrir la descalificación de Fanny Willis Comenzamos el bloque informativo en Extra News En una decisión de 6 a 3 los Estados Unidos la Corte Suprema ha dictaminado que Texas puede arrestar y devolver a los extranjeros a México Es la primera vez Proyecto de ley 4 del Senado de Texas Escrito por mi amigo, el teniente, el gobernador Dan Patrick y el senador Charles Perry Ahora pueden convertirse en ley Mientras que la SB4 trabaja a través de los tribunales para una rendición final Es interesante que el presidente liberal de Texas, Dade Phelan, no votó por el SB4 Que es una de las muchas razones por las que apoyé a David Kubay para derrocar a Dade en la reescuela Dice el presidente patriota Nuestra nación está siendo invadida por tierra, por mar y por aire Debido a las desastrosas políticas de Joe Sin fronteras y elecciones seguras, no tenemos un país Haz que América vuelva a ser grande, dice el patriota De otro lado, un juez de Georgia dijo el día de ayer que el presidente patriota Y varios de sus coacusados, en el caso penal de interferencia electoral del Estado Podrían apelar un fallo Que permitió a la fiscal principal, Fanny Willis, permanecer en el caso El fallo allana el camino para que el patriota y otros acusados En el caso, pidan a un tribunal de apelaciones estatal Que considere si Willis debería ser descalificado Por una relación romántica con un exdiputado, Nathan Wade El juez del condado de Fulton, Scott McAve Dictaminó que Willis y su oficina Podrían continuar procesando el caso Siempre y cuando Wade se retirara Lo cual aceptó hacer Pero McAve dijo que la relación Creaba una apariencia de incorrección Pero el juez también reprendió a Willis Por su tremendo error de juicio Y cuestionó la veracidad del testimonio de Wade Y de ella sobre el momento de su relación Los abogados del patriota y los otros acusados Habían dicho que no destituir a Willis Podía poner en riesgo cualquier condena Y forzar un nuevo juicio Si un tribunal de apelaciones Determina más tarde que estaba justificado El abogado del patriota Steve Shadow Calificó la decisión del juez De permitir la apelación como muy significativa La defensa es optimista en cuanto A que la revisión de apelación Conduciría a que el caso sea desestimado Y el fiscal de distrito sea descalificado Dijo Shadow en un correo electrónico a un medio Wade ofreció su renuncia en una carta a Willis Diciendo que lo hacía en interés de la democracia En dedicación al público estadounidense Y para hacer avanzar este caso Lo más rápido posible Siempre recordaré y recordaré a todos Que usted fue lo suficientemente valiente Como para dar un paso adelante Y asumir la investigación Y el procesamiento de las acusaciones De que los acusados en este caso Participaron en una conspi Para durar las elecciones presidenciales Del 2020 en Georgia Escribió Willis En una publicación en redes sociales El patriota dijo que El novio de Fanny Willis Había renunciado en desgracia Y el patriota repitió su afirmación De que el caso es un intento De perjudicar su campaña Para recuperar la Casa Blanca en noviembre El patriota y 14 coacusados Se declararon inocentes De extorsión y otros cargos derivados De lo que los fiscales alegan Fue un plan para revertir La estrecha derrota del patriota en Georgia En las elecciones del 2020 Otros cuatro que habían sido coacusados En el caso Se declararon culpables En acuerdos con los fiscales De otro lado Si los republicanos De la Cámara de Representantes Siguen adelante Con las remisiones penales En lugar de la investigación De juicio político Contra Joe Aún podrían enfrentar Un callejón sin salida Según el juez retirado Del Tribunal Superior de New Jersey Andriun Apolitano En un medio Si los hechos Objeto de la remisión penal Tuvieron lugar Hace más de cinco años El Departamento de Justicia Ni siquiera lo consideraría Dijo Napolitano Aún medio No puede considerarlo El plazo de prescripción Es una prohibición absoluta Excepto cuando el acusado Huye del país Ese no es el caso aquí Muchas de las acusaciones Que se hacen sobre Joe Y su hijo Hunter Se remontan a varios años atrás Y no caerían dentro de la marca De los cinco años Por lo que una remisión penal Por hechos que ocurrieron Hace más de cinco años Sería simbólica Dijo Napolitano Las remisiones penales Sin embargo Tendrían un efecto político Sustancial Pero serían rechazadas Por el Departamento de Justicia Añadió No pueden presentar Un caso que ocurrió Fuera del plazo De prescripción Dijo Napolitano Los comentarios del juez Se produjeron Mientras los testigos Ex socios comerciales De Hunter Testificaban Ante el Comité de Supervisión Y responsabilidad De la Cámara de Representantes Los tres testigos Que hemos escuchado Esta mañana Ya han sido declarados Bajo juramento Dijo Napolitano Han dado testimonio En privado Frente a los miembros Del comité Y ante el personal Del comité allí Los miembros del comité Tienen una transcripción De sus respuestas Esto significa Que cuando el presidente James Coomer Hace una pregunta Tiene una muy buena idea De cuál será la respuesta Dijo Napolitano El propósito De las audiencias De hoy Es exponer al público Lo que el comité Ya sabe Dijo El objetivo del comité Es demostrar que Joe Fue un conspi En un plan Para enriquecer Irregularmente A su hijo E indirectamente A él mismo Mientras era vicepresidente Esa es La clave aquí La audiencia También Es parte De la investigación De juicio político Contra Joe Pero Napolitano Señaló que Un presidente Solo puede ser acusado Por acciones cometidas Mientras estaba en el cargo No en momentos anteriores Sé que parece Una tontería Acusarlo ahora Por algo que hizo Mientras era vicepresidente Pero recuerde Que uno de los castigos Por una condena De juicio político Es impedir Que la persona Alguna vez Busque un cargo federal En el futuro Así que ese es El objetivo En términos De procesar a Joe Por nada de esto Dijo Napolitano De otro lado El profesor Emérito De la Universidad De Járbara Alan Dersawis Calificó la posibilidad De remisiones penales Por el juicio político Contra Joe Como un instrumento Del sistema De justicia penal Por parte de los republicanos Después de la serie De cargos Y dos juicios políticos Contra el presidente patriota Estos son Los republicanos Que dicen Ustedes Nos lo hicieron A nosotros Nosotros Se lo vamos a hacer A usted Dijo Dersawis Después de que El presidente Del comité De supervisión De la cámara De representantes James Goomer Indicara que La investigación Contra Joe Podría resultar En remisiones penales En lugar de artículos De acusación No hay base posible Para un juicio político Dijo Dersawis Recuerden Defendí Al presidente patriota Con el argumento De que el juicio político Requiere un comportamiento De tipo negativo Específico Trae Soborno U otros delitos Y faltas graves Los republicanos Estuvieron de acuerdo Conmigo Pero ahora Que las afirmaciones Se refieren A Joe Dijo Dersawis Están cambiando De opinión Es hipócrates IA Los republicanos Dicen Que no buscarán Un juicio político Sino que buscarán Cargos penales Contra Joe Añadió Dersawis Añadió Dersawis En primer lugar Es probable Que el plazo De prescripción Para la mayoría De ellos Haya prescrito Dijo Dersawis Añadiendo Que los cargos Podrían haberse presentado Hace mucho tiempo Eso se debe A que es uno Ojo por ojo Porque los demócratas Se lo están haciendo A los republicanos Dersawis Dersawis De otro lado Un juez de Georgia Se puso de lado De los abogados Del patriota Y sus coacusados Y ordenó Una audiencia inmediata Para explorar Si la fiscal Del distrito Del condado De Fulton Fanny Willis Debería ser Destituida De su caso De su caso En curso Por posible Perjurio El tribunal Agregó y socio romántico en Adam Wade, la relación de la pareja se convirtió en el foco principal de los abogados defensores, quienes plantearon por primera vez la posibilidad de que Willis contratara a Wade por una suma de 700 mil dólares después de que ella comenzara a tener una aventura con él durante su proceso de divorcio. Al abrir el estrado, Willis afirmó que su relación con Wade comenzó después de que él fuera contratado en 2021 para unirse a la investigación del patriota, donde el republicano ha sido acusado de delitos graves relacionados con presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones en 2020 en Georgia. Un ex amigo y ex abogado de divorcios de Wade la contradijo, quienes afirmaron que la aventura precedió a la contratación de Wade. De ser así, Willis probablemente cometió perjurio al encubrir la contratación nepotista de Wade, un delito que no solo pone en riesgo su supervisión del caso, sino también sanciones más graves, incluida la inhabilitación y la destitución del cargo. Muy pronto, vuelva a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.